A lo largo de las 8 partes de Jojo hemos visto muchos finales distintos, pero algo que se repite en su mayoría es que el Jojo de turno obtenga un power up, unos bien hechos como tus acto 4 y unos muy cuestionables como Gold Experience Requiem, pero en el día de hoy vamos a hablar del power up que recibió Yotaro Kucho. Mucha gente dice que es un Deus Ex Machina y que esto lo hizo Araki porque no sabía cómo ganarle a Dio, pero eso está muy lejos de la realidad y es por eso que hoy vamos a ver por qué Star Platinum The World si tiene sentido. Una de las clases más conocidas de Jojo y memeable de todas es la que dice Yotaro al final de parte 3, tenemos el mismo tipo de stand, cosa que la gente cree que esto es sacado de la nada. Cuando esto es mentira, nosotros ya habíamos visto stand del mismo tipo, aunque no lo crean, eso serían el stand de Jonathan y Hermit Pupul o los stand de los hermanos Darby, los cuales tienen la misma habilidad. Ejemplo, el stand de Jonathan y Hermit Pupul tienen la misma habilidad de crear fotografías espirituales, al igual que Osiris y Atum, de los hermanos Jay y T. Darby. Solo que Atum, el stand de T. Darby, puede también leer el alma. Y ya que hablamos de los hermanos Darby, hablemos de la pelea contra el hermano mayor. Punto 2, en la pelea contra Darby, Yotaro trae una bebida y un cigarro de la nada, cosa que altera a Darby, ya que él podía seguir a Star Platinum a pesar de su gran velocidad. Número 3, Star Platinum es el único stand que no tiene habilidad. Antes de que digan, pero la habilidad de Star Platinum es la super fuerza, super velocidad y super precisión. Eso le tengo que decir que no, esas son cosas que ya vienen por defecto según la habilidad del stand. Un ejemplo sería Silver Chariot, el cual tiene la misma velocidad y precisión que Star Platinum, pero Silver Chariot ya tiene la habilidad de la espada y quitarse la armadura. No, para el que se lo pregunte. La habilidad única de Star Platinum, esto es lo mismo que hicieron Kakyoin y Polnarev con Silver Chariot y Heron Fandgreen para entrar a Joseph. Solo que esta vez en ser en todo el stand, es simplemente en una zona determinada. Y ahora sí, el último punto y el más importante. The World y Star Platinum fueron los primeros stands a ser creados. Puente Jojoveler. Y esto fue así porque Ariaky quería una pelea de stands del mismo tipo. Sí, tenemos el mismo tipo de stand intencional. Esto ya estaba premeditado por Araaky. Lo de que, ay no, The World tiene todas las stands. Es simplemente una teoría sacada de la nada para justificar Heron Fandgreen. Heron Fandgreen, perdón. Kermit Purple XD. De, ah, Diego tiene, por lo cual debió hacer esto. Otra entrevista falsa nomás. Bueno, ese es todo el video y toda la explicación. No me gusta alargar. Podría hacerlo de 10 minutos, pero lo siento innecesario alargar algo a 10 minutos cuando perfectamente se puede explicar en 3. Porque no le encuentro mucho sentido de eso de hacer un video de 10 minutos explicando un tema. Aparte, no monetizo, así que XD. Además, yo solo hago esto para informar y siento que... Que el, o sea, esto lo estoy grabando sin guión siempre al final y me salgo de guión. Más de lo habitual. Pero tengo un guión. Y creo que se acaba de escuchar como lo revuelve. Pero no importa. O sea, yo no hago videos largos porque hay... Tengo que... No, si se puede explicar lo hago. No puedo explicar en ese poco tiempo. Lo explico en ese poco tiempo. Porque es así. La cosa es así. No tengo por qué meter relleno forzado. Y no me gusta meter relleno forzado porque... Queda mal. Y bueno, eso sería todo. El próximo video va a ser explicando el reseteo. Así que si tienen cualquier duda del reseteo, ponganla en los comentarios. Y yo voy a intentar responderlo en ese próximo video. O sea, ah, ¿por qué pasó esto, esto, pushy, bla, 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 etcétera, etcétera. Ustedes ponganlo en los comentarios y yo me voy a basar en eso para ir haciendo el guión. Ya así tener puntos en los que tenerme. Y así poder explicar lo de mejor tema posible. Bueno, ahora sí, esto sería todo. Y como dice Bruno, Ari Ari, Arrivederci.